Te presentamos a Adam Neumann, el cofundador de WeWork, la empresa que fue declarada en bancarrota el pasado 6 de noviembre y que para algunos se asemejaba más a una secta con un esquema piramidal que a una compañía. Pero vayamos por partes, primero, ¿qué es? ¿Más bien, qué era WeWork? De acuerdo con algunos especialistas, sobra decir que parece que se equivocaron, WeWork trajo una idea revolucionaria que prometía cambiar el concepto de oficina, impulsando un modelo conocido como co-working. En pocas palabras, su modelo de negocios era así, alquila espacios de oficina como edificios o áreas dentro de edificios y luego los divide en oficinas más pequeñas y atractivas que alquila a empresas y trabajadores por un precio mensual. Estas oficinas tienen todas las amenidades para el trabajo, servicio mobiliario, internet, limpieza, etc. Con esta idea, Adam Neumann y Miguel McKelvey lograron un ascenso meteórico y posicionaron a WeWork como la startup con mayor valor de mercado en Estados Unidos. Ellos vendían su empresa como una startup de tecnología, pero en realidad se dedicaban al viejo negocio de subarrendar espacios de oficinas. Quizá para ti y para mí eso es obvio, pero para los inversores no. Ahí es donde entra Adam Neumann. Desde la fundación de la empresa hasta 2019, Adam fue director ejecutivo y uno de los responsables de conseguir importantes inversiones. La más destacada, la firma de Masayoshi Son, dueño de SoftBank. Adam se presentaba como un joven innovador. Explicaba que no solo rentaban espacios para el trabajo, sino que eran lugares utópicos donde la creatividad fluía. Eran las oficinas del futuro. Y más importante aún, valoraba a WeWork con 47 mil millones de dólares. Así cautivó inversores y logró que su empresa llegara a más de 30 países. Pero el trasfondo era otro. Primero, Adam era muy excéntrico. Cuentan que caminaba descalzo por las oficinas, amaba la fiesta, consumía sustancias e incluso una vez instaló una piscina de inmersión y una sauna de infrarrojos en su despacho. Cosas ya más raras eran los eventos de WeWork a los que gran parte de sus trabajadores eran obligados a ir. Un ejemplo es el festival Summer Camp llevado a cabo en 2018. Ahí, 8 mil empleados fueron llevados a un campo en las afueras de Londres, donde acamparon en tiendas de campaña durante tres días. Adam Neumann daba pláticas motivadoras. Había música y otros actos peculiares, como la interrupción de un televangelista que le pedía al público que describieran su superpoder. O los discursos de Rebecca Newman, la esposa de Adam, quien entre lágrimas declaró Una gran parte de ser mujer es ayudar a los hombres. Como Adam, manifiestan su llamado en la vida. Todo esto es contado en un reportaje de Lizzie Whitcomb para The New Yorker. El problema es que estas excentricidades también estaban en la empresa. Adam quería gimnasios, escuela y hasta un banco centrado en la misma idea de WeWork. El problema es que su imperio estaba cimentado sobre nubes. Nunca fue un negocio rentable. En 2019, cuando salió a la luz que WeWork no valía lo que decía Adam y que además había grandes deudas, fue despedido. Los inversores perdieron grandes cantidades de dinero. Incluso muchos demandaron. El más afectado fue SoftBank. WeWork nunca se pudo recuperar. Y ahora vemos su bancarrota. Adam Neumann en 2022 lanzó una nueva empresa llamada Flow, centrada, otra vez, en la inmobiliaria. No ha logrado despegar. ¿Qué opinas de la historia de WeWork? ¿Qué opinas de Adam? Te leemos.